Buenos días. Somos los de Claro. Ay, no, vinieron tan temprano. Sí, es para poder acabar rápido. No puedo hacer otra pasadita mientras yo me baño. Ay, no, es que tenemos el servicio hasta ahora. Se le indicaron que era desde las 7 hasta las 12. ¿Quién pueda pase? Con permiso. ¿Quién pueda? Bueno, ¿y dónde es que hay que instalar? ¿O qué es lo que hay que arreglar? No, hay que instalar todo el servicio. ¿Sí? Sí, señor. ¿Usted viene con todo ya completo para instalarlo? Sí, nosotros sabemos todo el paquete completo. Ay, súper. Sí. Entonces, ¿por dónde va a empezar? Por el decodificador. Ah, bueno, vean el decodificador acá abajito. Sí. Acá me lo puede poner, por favor. Sí. Ay, pero se lo meto allá. Es que allá pierde mucho señal. Pero me gusta más metidito. Sí, ¿a usted le gusta que se lo metan allá adentro? Sí, me gusta allá metidito porque es que casi no se ve. A mí no me gusta que se vea mucho. Ah, ¿y le gusta que lo metan todo? Todo, que quede escondidito. Ah. Todo completo. Ah, bueno. No, que sí. Así nosotros lo hacemos, no hay ningún problema. Y sabe que este control se me dañó. ¿Usted me puede arreglar ese control? Habría que revisarlo a él. Ah, aquí. Con razón se le dañó. Se me cayó. ¿Se me lo puede arreglar? Sí, sí, señorita, claro. Claro que sí, qué pena. Ay, qué pena. ¿Qué quiere tomar? ¿Le dice huevito? Ah, está bien. Sí. Cualquier cosita. Ay, Dios. Bueno. Vamos entonces a empezar por acá. Chacho, ¿y lo mataron solo? Ah, sí, sí, señorita. Ay, eso es mucho trabajo para usted solo. Sí, ¿le parece? ¿No trae un compañero? No, no, solamente yo. Yo creo que yo puedo con esto. ¿Se puede con todo eso? Uy. Ahí, muchacha, sí, sí, yo creo que sí. Aunque veo mucho cable por ahí suelto, pero bueno. Sí, es que a mí me gusta mucho cable así. Sí. Se pide mucho cable, mucha cuerda. No, no, cable, cable. Ah, ok. Ah, bueno, sí, señor. Y usted me dice, acá en la pieza tengo el otro decodificador. Venga, yo le muestro. Sí, en la pieza. Ay, no. No diga eso. Ve acá está el otro decodificador. Sí. Pero usted me dice entonces. Y entonces, ¿qué hace? No sé, necesita que le desocupe la cama, que se la corra. Sí, pues sí. ¿Le corra la cama? Sí, córrala. Ay, señora. No, eso es muy pesado. ¿Le ayudo? Sí, venga, ayúdeme. ¿Sí? No, no me puede ayudar. Entonces, yo creo que acá también el otro decodificador. Sí, ya, ya acabamos aquí en la pieza. ¿En la pieza se acabó? Sí, ya. Yo no sentí nada. Pues, no vi nada. Ah, pero ya terminó. Quería sentir. El, el, el control, el control quedó bueno. Sí, sí, sí. ¿Lo revisaste? Sí, se lo pude arreglar, sí. Super bien. Mira acá, acá está el otro decodificador. Sí, listo, ¿no? Ya, dale que ya. Sino que sabes que ese hay veces me falla mucho. Sí. Uf, horrible. Pero ese es el oficial. Falla bastante. Sí, pero me falla. Y te falla el oficial. O sea, quisieras un reemplazo. Un reemplazo, sí. ¿De claro? Sí. ¿Te gusta el de claro? Sí. Ah. Pues, o sea, tiene muy buen servicio, tiene muy buena señal. Es como muy potente. Ok. No sé. Listo, ¿no? Yo, yo te lo cambio, dale. Sí me lo puedes cambiar. Sí me lo puedes cambiar. Sí, dale. Yo vi que trajiste como buen cable. Sí, hay que traer bastante cable.